Súbete Súbete El amor Dejadete A la reina Cuando sale de palacio Dejadete A la reina Cuando sale de palacio Cántalo, cántalo, cántalo Cántalo, cántalo Cántalo, cántalo, cántalo Cántalo, cántalo Que tu canto se parece Al canto De tu diseño Oh, cántalo Tú no quieras A casarte Tú no llores Y a cerrar Más te va a ver un entretenido Que se va A bracasIII Más te vale Un entretenido Es que va a ar a bracasIII Aplausos ¡Gracias! 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 Y la vicepresidente, por favor, Andrea, sube por aquí. Eso es el integrante del grupo, lo que pasa es que está malita y me ha movido bailar. Un aplauso. Bueno, Andrea, pues... ¡Gracias! I, la vicepresidente, por favor, me la tienes... ¡Mas las Septicas! Amén. 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 Gracias.